Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. El vecino Henry Coronel desde Barquisimeto, Estado Lara, te pregunto Elía, la Junta de Condominio puede bloquearle la llave del ascensor a un moroso si es aprobado por la mayoría de los propietarios, ¿qué nos enseña la ley Elía? Henry, lo que nos dice la ley es que no, que todo copropietario tiene derecho al disfrute constante de las áreas y los servicios comunes y en ese caso está el ascensor, no que él puede subir por las escaleras, ya va un momentito, existe el ascensor, él tiene derecho a utilizar el ascensor, tú no eres quien, según esta ley, para limitarle el ejercicio, el disfrute de ese servicio que está en el edificio. Yo entiendo que podemos tener desesperación cuando tenemos un moroso contumaz, un moroso duro en el edificio, para eso está la demanda por cobro de bolívares, te invito a que veas el canal de YouTube, micondominio.com TV, especialmente los videos de la doctora María Alejandra Parra, que es una experta en la materia, para que veas qué acciones puedes tomar frente a un moroso. No le puedes desconectar el uso del ascensor, aunque lo decida la comunidad, suponte tú que yo te diga, oye Juancho, en el condominio por el 100% tomamos la decisión, todos levantamos la mano, en este edificio se aprobó la pena de muerte a los morosos, tú dices, no Elías, eso va contra la constitución. Bueno, aprobar, limitarle el uso de un área común o moroso es ir contra la ley de propiedad horizontal. Hay una manera muy fácil de entender el ordenamiento jurídico, es una pirámide, la pirámide de Kelsen, arriba está la constitución, luego vienen, bueno, los códigos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias como la ley de propiedad horizontal y al final están las decisiones que puedan tomar una asamblea de copropietarios aquí abajo en la base. Ninguna decisión de los copropietarios puede ir en contra de una norma de carácter superior. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias!